El poder de la cultura, el poder de la cultura para el desarrollo, ¿qué significa eso para UNESCO? UNESCO es muy motivada, sobre todo desde más o menos 20, 25 años, a poner en marcha una política a nivel internacional que interprete a la cultura como uno de los factores fundamentales del desarrollo. Podría parecer extraño, pero no es así. En las grandes políticas de Naciones Unidas, de los donadores y todo, cultura siempre es el último, es algo considerado como un lujo, algo que se puede hacer después del desarrollo. Antes se desarrolla y después se hace la cultura. Nosotros consideramos esto en una posición totalmente errada, no solo porque la cultura es una parte integral de la vida de los hombres, de las mujeres, de la sociedad desde siempre, sino también porque si usted no considera los elementos culturales, los componentes culturales, no le da una actitud cultural a los proyectos de desarrollo, van a fracasar. Y esta es la prueba clara que la cultura es una componente extraordinariamente importante de la acción de desarrollo. Entonces estamos intentando desde mucho tiempo, y pienso como éxitos también, de poner esto al centro de una discusión. Aquí, claro, en la UNESCO, en nuestro mundo, sino también en los otros mundos, sobre todo los mundos de los grandes donadores, los grandes bancos internacionales, de las Naciones Unidas en Nueva York, de los objetivos del milenio, de todo lo que es la gran política internacional sobre cultura. Bueno, pienso que ahora tenemos algunos éxitos, porque sabe que en el diciembre del año pasado, en el 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó finalmente una resolución, una decisión, digamos, de la Asamblea, que por la primera vez define a la cultura como un elemento, un factor estructural del desarrollo. Entonces ahora podemos, somos legisimizados, digamos, a hablar de esto. Para nosotros la cultura son muchas definiciones. El término cultura es un término muy ancho, muy ambiguo a veces también, ¿no? Y no siempre positivo, ese es uno de los problemas que tenemos, que a veces la cultura también soporta visiones identitarias, conflictuales, étnicas, etc., que como vimos en las últimas décadas crearon muchísimos problemas. Entonces es un término difícil, a veces un poco ambiguo, y con certeza tenemos que tratarlo con cuidado. Pero en nuestra definición, es una definición, digamos, en dos niveles. Un nivel más de, como dice, de política, de filosofía, y un otro que más operacional. Al nivel de filosofía hablamos, la UNESCO fue la mayor, digamos, intérprete del tema de la diversidad cultural. La diversidad cultural es una visión del mundo, una visión del mundo que le da a la diferencia, que es, digamos, a la manifestación de la acumulación histórica, de la interacción de las sociedades, es un valor fundamental en la vida de la sociedad, que le da a esta diferencia un valor positivo, como si fuera algo que tiene que ser cultivado y protegido. La Declaración Universal de la Diversidad Cultural del año 2001 fue el paso más importante en esta dirección. Una Declaración es una forma, digamos, de definición universal. Se tenta de hacer dentro de un texto corto, de diez artículos o algo así, darle una definición que todo el mundo pueda interpretar, se pueda ver, se pueda reconocer en esta definición. Pienso que fue muy importante esta definición de la diversidad cultural, porque cayó en un momento un poco difícil del mundo, el momento en el que el 2001, los Torres, el momento en el que el mundo cayó una vez más, el conflicto, el conflicto étnico, el conflicto identitario, el conflicto militar. La última década fue muy mala en este punto de vista. Defender la diversidad cultural en los últimos diez años fue un esfuerzo, porque, claro, que la diversidad cultural viene con un mensaje muy positivo, optimista. Si el mundo no es optimista es muy difícil. Bueno, esta diversidad cultural fue representada, digamos, o se transformó en algunos actos importantes. Le doy dos ejemplos para ser concretos. Un primer acto fue la creación de la Convención Internacional por la Protección del Patrimonio Inmaterial. El patrimonio inmaterial es todo el patrimonio que viene de las tradiciones. Tradiciones culturales, tradiciones de sabiduría tradicional, tradiciones de folclore, tradiciones... Todo lo que creo que es una forma de expresión tradicional, fue, digamos, protegida dentro del marco de una convención, un tratado internacional, que se llama justo el Tratado para la Protección del Patrimonio Inmaterial. Eso fue en 2003. En el 2005 la UNESCO aprobó un otro tratado, la Convención para la Protección de la Diversidad de las Expresiones Culturales. Es un poco diferente que la diversidad cultural, que es un concepto un poco filosófico. Es decir, la diversidad de las expresiones culturales, es decir, las manifestaciones de la cultura. La música, el teatro, la danza, la lengua, todo lo que es expresiones culturales. Entonces tenemos dos instrumentos bastante importantes, son dos tratados internacionales que derivan todos de la visión originaria de la diversidad cultural. Bueno, entonces, ahora estamos haciendo un tentativo de, digamos, pasar de ese nivel, que es un poco de filosofía y de política, a un nivel más operacional, más concreto. Porque cultura no es solo una filosofía, cultura no es solo una dimensión, digamos, del desarrollo, sino también es un sector de actividad. Esa es la otra definición que utilizamos. Es un sector, digamos, de actividad concreta. Es una economía de una manera o de otra. Son industrias culturales, son de todo tipo. Son patrimonio material y inmaterial. Todos los elementos de desarrollo ligados al turismo, por ejemplo, que están en conexión con el patrimonio. Son instituciones culturales, son museos, son cosas concretas que existen en el terreno. No es solo filosofía, son también empleos. Eso estamos haciendo. Entonces, nosotros trabajamos en dos niveles. Un nivel que es más de política y de filosofía, y claro, tenemos mucho también a hacer, no se acaba, la definición evoluciona. Sino también tenemos una atención al concreto. Queremos explicarle a los donadores, a los grandes países, que puede ser que una inversión en cultura es una inversión que puede dar también muchos retornos desde el punto de vista económico. Que hay elementos de creatividad en todas las culturas que pueden volverse en áreas de empleo. Que son también, a veces, empleos más interesantes desde el punto de vista económico que los empleos tradicionales. Y estamos haciendo por esto muchos proyectos en el terreno para que esas demostraciones sean posibles. Y también, ¿cómo se puede combinar el tema de la diversidad cultural? ¿Cómo se puede promover la diversidad cultural desde la perspectiva de los derechos humanos? Derechos humanos y la diversidad cultural son juntos. Porque derechos humanos significa acceso. Significa acceso a la educación, acceso a la cultura, acceso a la democracia. Y a la libertad de expresión. Y todo esto son elementos que están dentro de la definición de la diversidad cultural. Entonces, lo que llamamos derechos culturales, que son una componente importante de los derechos humanos, son ligados a esto. Respectar la diversidad cultural significa respectar los derechos culturales. Gracias. 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 Gracias.